Dice Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Sí Señor, oh alaba, simplemente alaba, simplemente alaba Estás llorando alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba, no me importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando caderas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando A veces nos desesperamos pero recuerda Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Oh sí Señor, yo lo creo Yo lo sé Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Eres vencedor Alaba a Dios Oh alaba Simplemente alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No, no, no me importa No, no me importa alaba Tu alabanza Él escuchará Oh, Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando bespins Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Adiós Alaba Adiós Alaba Adiós Alaba Adiós En todo momento Alaba Alaba Adiós Alaba Adiós Alaba Adiós Soberano Alaba Alaba Adiós 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!